Oye, tengo un vuelo en LAX Tengo que llegar, vamos a prender la city Están no sé un coro en el SLS No sé si ponerme bomba o a midi Están no sé seguro, me llama mi ex Pero estamos afuera, sorry, dile que se olvide Llegó el chofer, me mandó un sex En la Maybach, yo me rollo y prendo salsa Con un saludo me pongo la grasa La sorry me ve y ella me abraza Ustedes me dieron la confianza Ahora yo lo hago con elegancia Yo soy el fantasma, la sustancia Tú nunca has andado con un gangsta Y yo sé que calle no te falta Porque tú no eres ninguna santa Tú sabes que siempre ando en alta Yo contigo nada me hace falta No fuera con toda la gente falsa ¿Cómo te van a parar si Dios te manda? Como más valioso en el NBA La gente a mí me quiere como Broad James Estaban en el Black con los No Face Pensando en logramos y en los Cafes Pero estamos arriba como Dios manda Haciendo la funda con la granja Cuando tú te caes nadie te salva Pero a mí los ángeles me vuelven Salgo de las naves, les ve la bocha Con mi mexicana, el acte me da noche Escucha mi trap y su nalga rebota Ando con la clave y nadie nos toca Y yo no voy a perderte Y yo no quiero nada más Y yo no voy a amar Tu sabes que siempre ando en alta Y yo con ti nada me hace falta Fuera con toda la gente falsa ¿Cómo te van a parar si Dios te manda? Tú sabes que siempre ando en alta Yo contigo nada me hace falta